Ay, báilalo, báilalo Bump on every day, bump on the baseline Confident, you never get decline Man, come off and beg your take time Fancy and Steph London Yo no sé, no sé, no sé, no sé qué pasará Tu cuerpo frente al mar Vestlando arena con sal Yeah, come on Pero sé, yo sé, yo sé, yo sé que no es normal Lo que puede pasar Si tú me dejas entrar Yeah Yo tengo lo que tú buscas Calienta tanto que asusta Y sabes lo que te gusta Te gusta, te gusta Bebiendo fuego en el suelo Gritando estrellas en el cielo Y te diré lo que quiero Si tú te quedas conmigo Volando toda la noche Cerquita de mí Al ritmo de amor y de rock Yeah Lo que me pides yo lo haré Donde tú vayas te daré Toda la noche te daré Calypso Te daré Calypso 1,2,3 Calypso Te daré 1,2,3 Calypso 1,2,3 Calypso Calypso 1,2,3 Calypso Calypso 1,2,3 Calypso Yo tengo lo que tu busca Calienta tanto que asusta Y sabes lo que te gusta Te gusta, te gusta Bebiendo fuego en el suelo Gritando estrellas en el cielo Y te diré lo que quiero Si tú te quedas conmigo Estupendo Volando toda la noche Cierrita de mí Al ritmo de amor y de rock Lo que me pides yo lo haré Donde tú vayas te daré Toda la noche te daré Calypso Si tú te quedas conmigo, hablándome hasta mañana Corremos el riesgo de despertar en mi cama Lo que me pidas yo lo haré, donde tú vayas llegaré Toda la noche te daré, Calypso, te daré Calypso, un, dos, tres, Calypso, un, dos, tres Calypso, un, dos, tres, Calypso, te daré Calypso, un, dos, tres, Calypso, un, dos, tres Calypso, te daré